Y tenemos en línea a nuestra invitada de la mañana de hoy en esta sección de productos y servicios. Vamos a conversar con María Gabriela Chalbot. Ella es psicopedagoga, profesora universitaria, es orientadora de conducta y cofundadora de este emprendimiento maravilloso, porque de verdad que estoy enamorada de él, que se llama Mi Hijo Suplén. Y con ella vamos a conversar, no solamente a ver cómo se inició, sino cuál es el alcance que tiene esta iniciativa amorosa, porque no puedo llamarla de otra manera, en un país donde según los números que nos da, hay más de, yo creo que el número ya pasó por ahí, casi un millón de adultos mayores solos por el tema de la diáspora. Buen día María Gabriela, bienvenida a mi condominio en la radio y a esta sección de productos y servicios. Para nosotros es un placer y un privilegio poder tener. Hola, ¿cómo están? Buenos días y buenos días para toda tu audiencia. Muchas gracias por invitarnos en la mañana de hoy. María Gabriela, ¿cómo nace Mi Hijo Suplente? ¿De quién fue la iniciativa y cómo existe en esta Venezuela del 2021? Bueno, Mi Hijo Suplente es una idea personal. Yo me desarrollaba en el área de la educación y la psicopedagogía durante 20 años más o menos, y bueno, por causas personales, quería y necesitaba pues hacer algo nuevo, pero que tuviera que ver con toda la parte del abordaje social que siempre ha sido como mi área de atención profesional. Y bueno, eso se unió a la necesidad de muchas personas adultos mayores que son amigos de mi mamá, de mis tíos, que están solos. Yo soy única hija por el lado de mi mamá y mi mamá padece de diabetes y de hipertensión desde hace muchos años, entonces tengo como bastante entrenamiento en todo lo que es buscar medicinas y buscar cosas y entenderme con seguros y ese tipo de cosas, ¿no? Por experiencias personales que me ha tocado vivir y eso me permitió ir ayudando personas conocidas, pues, de la organización donde vive mi mamá o amigos de ella o cuando ayudo a la farmacia a buscarle algo a ella, a buscarse a la otra persona. Y eso se fue transformando, pues, de hacer favores y eso en una idea, ¿no?, de hacer un servicio, de crear un servicio que pudiera dar este apoyo, sobre todo tomando en cuenta que los adultos mayores en los últimos ocho años, diría yo, con más tenacidad en los últimos cinco, se han ido quedando solos en la ciudad y en el país en general, ¿no? Entonces, esa realidad que todos vemos a diario hizo impulsar esta idea y, bueno, invité a mi socia, Janet Calderón, a acompañarme. Y, bueno, han sido dos años bien llenos de experiencias muy variadas y de conocer muchos hijos que están por el mundo súper preocupados por haber dejado a sus papás acá y que quieren acompañarlos en la distancia, ¿no?, que es la filosofía de trabajo de mi hijo suplente. María Gabriela, ¿en qué consiste el servicio? ¿Cuáles son los servicios que ustedes ofrecen para los adultos mayores? Bueno, el enfoque, como lo dice el nombre, es suplir un poco las funciones de un buen hijo, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una gama bien variada de actividades que podemos hacer con los adultos mayores y que permiten apoyar a los hijos, ¿no? Desde cosas simples como pagarles los servicios por Internet, porque a veces los abuelitos no pueden hacerlo y a veces manejar un banco nacional desde afuera se hace complicado porque te mandan una clave por SMS que no te llega un teléfono internacional. Por ejemplo, esas cosas que tienen bastante que ver con tu espacio radial y tu audiencia, ¿no? Porque vemos en los condominios que muchas veces los apartamentos se retrasan, pero también no es porque el hijo que está afuera no quiere pagar, sino porque a veces se hace difícil toda la situación que tenemos con la moneda, ¿no? El efectivo, conseguir bolívar, etc. También hacemos acompañamiento que va desde acompañar al abuelito porque va a recibir un técnico para que le arregle su lavadora, que también tenemos técnicos de confianza, hasta acompañarlo a dar una vuelta en un parque y a tomar un café porque se siente solo y tiene ganas de conversar. También hacemos los mercados, planificamos con las familias los mercados, los llevamos a ellos, si quieren hacerlo con nosotros o se lo llevamos, compramos las medicinas o cualquier otra cosa que ellos necesitan. Acompañamos al médico, hacemos el seguimiento de tratamiento médico, por ejemplo, vas al médico, el médico te examina, te manda un examen especializado y también unas medicinas. Entonces, pues, hacemos todo ese seguimiento, buscamos la cita para el examen, los acompañamos y lo más resaltante que yo diría de este servicio es que le vamos dando un reporte detallado día a día al familiar, bien sea por correo electrónico o por WhatsApp, de qué pasó ese día con su papá, con su mamá, con su tío, con su abuelita, cómo se sintió, qué dijo al médico, le mandamos las fotos de los récipes, hacemos a veces videollamadas con los médicos para que los mismos hijos puedan hablar. En fin, tratar de que el hijo se sienta lo más tranquilo posible, de que su papá o su mamá están bien atendidos. Y por eso nosotros ofrecemos, pues, paquetes de horas que las personas adquieren y esas horas se distribuyen según la necesidad y el ritmo de esa familia. Mire, ya yendo al plano de condominios, María Gabriela, y disculpa que te traiga hasta acá, ¿ustedes han tenido la experiencia, por ejemplo, de representar a una persona en una asamblea de copropietarios o ir a pagar el condominio a la administradora o elevar una reclamación o una inquietud que tenga alguno de los abuelos a la gente de la Junta de Condominios, por decirte algo? Sí, bueno, nos encargamos de pagar varios condominios, sí, o cuotas especiales que a veces hay que pagar en efectivo moneda internacional, o buscar ese cambio y entregarlo. Hacemos el seguimiento, pues, en algunos señores que viven, pero, por ejemplo, no manejan el grupo de WhatsApp rápido, entonces hay que dar una respuesta. A veces también nos avisan, van a quitar el agua en casa del señor tal, entonces recibimos el mensaje por WhatsApp y lo llamamos por teléfono. Mire, acuérdese que hay problemas, no está entrando agua, van a quitar el agua, lo coordinamos con las cuidadoras, en el caso de que tengan cuidadoras. Hemos tenido esa oportunidad, ¿no? Al principio fue un poquito difícil porque a veces, bueno, yo creo que en general todos aquí en Venezuela tenemos que cambiar un poquito nuestra visión de cómo funciona el país, porque a veces, bueno, tienes que tener algo notariado para representar, etc. Eso es correcto legalmente, ¿no? Pero operativamente, pues, a veces es bien difícil que el abuelito se quedó aquí y estaba perfecto, pero en cinco años está padeciendo un deterioro cognitivo importante, ¿sabes? Y el hijo no se puede ver. Claro, claro. Entonces, todos tenemos que, como parte de la sociedad, entender esas realidades y tratar de colaborar, ¿no? Entonces, bueno, hemos hecho enlaces con las juntas de condominios, unas más receptivas que otras, pero estamos haciendo como ese trabajo también de sensibilización que es importante porque al final lo importante es darle el apoyo al abuelo y también que los edificios reciban sus aportes y puedan seguir funcionando, porque si el edificio no funciona, el ascensor, el abuelito nuestro y el de todos los demás se va a ver perjudicado. Entonces, son servicios que para las personas de la tercera edad, lo que es la bomba de agua, el ascensor, ese tipo de cosas son cruciales para ellos. Entonces, depende de eso que ellos puedan salir o no. O sea, que les toca a ustedes ingresar en los grupos de WhatsApp de los condominios para poder estar al día con ellos. Sí, a veces sí, bueno, los grupos de WhatsApp de condominios son complejos, pero sí, a veces hacemos contacto también con los presidentes de los condominios y, bueno, ya ellos les presentamos quiénes somos, les explicamos y, bueno, lo van comprendiendo y poco a poco nos van aceptando, ¿no? Ha sido un trabajo de sensibilización, claro, porque yo entiendo, las personas tienen miedo de alguien desconocido, que no es el hijo, que por qué opina o que por qué dice o que por qué hay que sacarle una copia de la llave de abajo, ¿sabes? Porque el abuelito no puede bajar a abrirnos, ese tipo de cosas. Pero lo vamos haciendo poco a poco y, bueno, ya poco a poco vamos abriendo los espacios con las familias que trabajamos en estas residencias. Bueno, de verdad que yo estoy, tengo que decirte que estoy enamorada de este proyecto, me encanta. Que quiero que sepas que los micrófonos de mi condominio.com y la organización está totalmente abierta a cualquier actividad donde nosotros podamos ser vitrina y plataforma para ustedes porque es una labor hermosa, María Gabriela, de verdad que sí. Mira, ¿cómo hacer para contactarlos? Si alguna persona en este momento nos está escuchando y dice, oye, yo quiero, sobre todo de la diáspora, porque nosotros somos, así como decimos, la radio de los condominios, y hay muchas personas que nos siguen, especialmente desde Estados Unidos, y quieran conocer este servicio, ¿cuáles son las vías de contacto? Redes sociales, por favor. En Instagram, arroba mihijosuplente, tenemos una página web que es mihijosuplente.com y bueno, por mi teléfono personal, que es el 0424-229-3059 o el de mi socia, que es 0414-263-5144. Cualquiera de estas vías, por ahí estamos a la orden, a veces, como yo les digo a todos, llamen, conversemos, planteennos sus inquietudes y tratamos de darle una solución personalizada, porque no todas las necesidades son iguales y los presupuestos tampoco. Entonces, siempre es bueno preguntar nosotros y también para personas que necesiten alguna orientación, algún vecino que tenga un abuelito solo y esté preocupado, pues también podemos canalizar pues algún apoyo, alguna orientación desde nuestra experiencia que le pueda servir a las personas para ser un poco más eficientes cuando ayudamos. Bueno, te voy a tomar la palabra. Aquí vamos a tener tu teléfono dentro del panel de expertos cuando tengamos situaciones similares a esta. Bueno, María Gabriela, muchísimas gracias, ¿verdad? por haber aceptado la invitación a participar en el programa. Un gran saludo a tu socia y espero volver a tenerlas a ambas próximamente cuando tengas cualquier noticia que quieras compartir con nosotros. Bueno, muchísimas gracias de verdad a ti, a todo tu compañero, a todo tu equipo por darle importancia a este proyecto y bueno, invitar a la comunidad que cada vez seamos más sensibles hacia los adultos mayores, los entendamos aunque a veces son un poquito cascarrabias o a veces están sentimentales, pero hay que entender lo difícil que es llegar a la tercera edad solitos en una ciudad tan compleja y en un país tan complejo. Así que los invito a todos a tener un poquito de paciencia y sobre todo empatía. Bueno, un abrazo para todas. Gracias, María Gabriela.